Uh, 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 baby Uh, 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 uh Te juro que no soporto si no estás conmigo De la distancia, baby, ya me he vuelto un enemigo Cómo no tener frío si tú eres mi abrigo Y tus amigas envidiosas porque estoy contigo Quisiera tener el control del tiempo Para besarte y comerte a cada momento Mi tema es reventando y yo pa' ti dispuesto Mami, tú eres mi niña bonita Yo haría un viaje por ti de aquí hasta China No soy Superman, pero tú eres mi gritonita Yo no te cambio, baby, eres mi favorita Mami, tú eres mi niña bonita Yo haría un viaje por ti de aquí hasta China No soy Superman, pero tú eres mi gritonita Yo no te cambio, baby, eres mi favorita Niña, tú me vuelves loco Es que tú tienes un flow que me tiene bobo Ningún acepto igual es obvio cuando me guiño de lejos me mata y no hay velorio Mami, tú eres mi bella, mi bello, mi bello, mi bello, mi bello, mi bello, mi bello No soy Superman, no soy Superman, no soy Superman, pero tú eres mi gritonita Yo no te cambio, baby, tú eres mi favorita Te juro que no soporto si no estás conmigo De la distancia, baby, yo me he vuelto un enemigo Cómo no tener frío si tú eres mi abrigo Y tus amigas envidiosas porque yo estoy contigo Tú eres el agua y el sediento Que te amo lo gritaría los cuatro vientos Si te llegué a lastimar, pues cosita lo siento Es que es lo que siento por ti, por ninguna lo siento Chula, qué rico hacerlo mientras la lluvia cae Te gusta que te quite el panty si todo encaje Que le hable a otra, baby, eso es por gusto Tú pa' seducirme, tienes tus trucos Quieres chaparra, grosería, atrevida, tiene la combi completa Una mamacita cuando suena el reggaetón Se me pega y no se quita Le da hasta pago todo hasta que quede sudadita Mami, tú eres mi niña bonita Yo haría un viaje por ti de aquí hasta China No soy Superman, pero tú eres mi gritonita Yo no te cambio, baby, eres mi favorita Mami, tú eres mi niña bonita Yo haría un viaje por ti de aquí hasta China No soy Superman, pero tú eres mi gritonita Yo no te cambio, baby, eres mi favorita Mami, tú eres mi 90% Mi carrer de music, baby La voz que te encanta, baby Yo no sé qué, yo näan Mira cómo la demoro y no fallo Tú eras mía, tú eras mía, tú eras mía Tú eras mía, tú eras mía, tú eras mía Tú eras mía, tú eras mía, tú eras mía Yo creé Panamá Music la Shanti Te gusta o no, yo no Oh baby